Vamos muchachos que estamos en tiempo y forma como para hacer el gol Le va a pegar de zurda a Gastón Ramírez Esa pelota se cerrará sobre el arco de Ufón Ramírez va al centro, Ramírez va al centro Golpe de cabeza, gol Gol, gol Rodríguez, gol Rodríguez, gol 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 De Uruguay Godín Godín era lo que te faltaba Increíble Un partido perfecto Andas el tiempo donde cayó el avión Andas el tiempo, ¿sabes a dónde? Está ganando Uruguay Se está metiendo entre los 16 mejores Apareció Roberto Godín Uruguay 1 Italia 0 Uruguay 3 Poniendo, queriendo, empujando, yendo hasta las últimas consecuencias Tratando de no perder la cabeza Pero con la cabeza haciendo la diferencia Apareció un exquisito ejecutante de pelota quieta Para poner la pelota en el lugar exacto En el lugar preciso Y todo el liderazgo de Godín Para ir decidido por el balón Cabeza, nuca, espalda, lo que sea Red, pelota a la red Gana Uruguay Gana Uruguay Gana Uruguay porque quiso Porque se ordenó Porque se decidió Porque metió Porque no hay que darlo por entregado Hasta el último instante Gana Uruguay Y sigue en el Mundial Sin un gol todavía